¡Holi, pauletes! Me súper equivoqué con el pedido de una seguidora. Me había pedido una funda con el retrato de sus mascotas y pueden creer que la hice, quedó re linda todo y después me di cuenta de que me había pedido que tenga el fondo rosa así que la estoy tapando para volver a hacerla y no, no se podía pintar del otro lado. No me comenten eso porque lleva resina y el teléfono no iba a entrar. Pero bueno, la volví a hacer, volví a hacer todo el proceso y la verdad es que quedó bien y yo creo que no se va a dar cuenta menos que vea este video pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Yo me quería morir.